Muy buenos días, tengan todos y todas, estamos en el Museo Nacional de Etnografía y Folclor, realizando la última jornada de las transmisiones de las ponencias e investigaciones dedicadas a las sonoridades, la música y los espacios, como parte de esta reunión anual de etnología de esta gestión 2023. Para nosotros es una alegría continuar con estas ponencias y profundizar en diferentes aspectos sobre las investigaciones que se vienen realizando en nuestro país. Bueno, hoy tenemos una amplia y una gama sonora muy interesante de las ponencias que se van a dar a lo largo del día y, de hecho, ya nuestro primer invitado está aquí a mi lado, va a iniciar en este viernes 25 por la mañana, está conmigo Fernando Hurtado Valdivia, él es licenciado en Antropología por la Universidad Mayor de San Andrés, ha realizado varios diplomados relacionados a la educación, al patrimonio sonoro y audiovisual. Además, él es músico y miembro del proyecto de investigación y recopilación, rescate y salvaguarda del patrimonio musical boliviano de principios del siglo XX, el cual se denomina Hayus de Antaño, estaban hace unos días realizando otra ponencia también al respecto. Él realizó varias publicaciones con el sonido de la libertad, en revista Rascacielos y Pertinencia, expropiación y reapropiación del espacio sonoro y musical, en este caso, de la población de San Ignacio de Mojos, una participación musical que ayer en la noche ha sido parte del cierre del día. Así que el tema de hoy, que nos va a compartir Fernando, se titula Música de Rebelión, la música de protesta y comprometida o comprometida en Bolivia, folclore, chicha, punk y hip hop. Estimado hermano, tienes la palabra. Gracias Richard, hermano. Buen día a los que están acá en el auditorio y buen día a toda la gente que está en las transmisiones en vivo. Y bueno, vamos a comenzar hablando un poco sobre la música de rebelión. He visto que había otras exposiciones que hablaban también sobre la música en la dictadura. Entonces quiero ver un poco qué es lo que ha pasado con la música y por qué, de dónde surge la música de protesta y qué es lo que está pasando actualmente. Bueno, para inicios del siglo XX, la Revolución Mexicana, bueno, ha habido tres eventos importantes que han sido los que más o menos he identificado como los principales en los cuales ha surgido música de protesta. Que inicialmente ha sido la Revolución Mexicana en 1910, donde han surgido muchísimos corridos revolucionarios con temática agrarista, porque precisamente era la Revolución Mexicana la reivindicación por la tierra, la lucha por la tierra. Entonces, ahí hay montones de corridos famosísimos, como la Adelita, como el Barzón, después la famosa Cucaracha, son temas de música de protesta que hablan sobre la Revolución, que hablan en contra del supremo gobierno, que han sido los primeros que han sido grabados en 1910, en 1915, hasta 1920, las primeras grabaciones que ha durado toda esta, más o menos 10 años ha durado la Revolución Mexicana. Entonces, corridos dedicados a Emiliano Zapata, a Pancho Villa, han sido las primeras grabaciones y primeras composiciones de este siglo que hablaban sobre revolución, sobre reivindicación social. Luego, en 1917, estaba la Revolución Rusa, y ahí ha sido donde ha habido muchísimos igual canciones, himnos, marchas, con temática comunista, precisamente por la Revolución, para la Revolución, dedicados a Lenin, dedicados a toda la masa obrera, como le llamaban en esa época, y posteriormente, en 1936, la Guerra Civil Española, donde han habido muchas canciones anarquistas, canciones comunistas, canciones socialistas, y bueno, son tres eventos bélicos, son tres guerras, o tres eventos de lucha social, en los que en las trincheras se componían canciones, los mismos revolucionarios, los músicos, eran músicos y componían, entonces, esas han sido las primeras, digamos, los antecedentes de la música de protesta. Después, para difundir este tipo de música, ¿cómo llegaba esta música? ¿Grababan estas canciones? Inicialmente, la forma de difusión eran los cancioneros, porque antes de la grabación de los discos, era muy complicada la grabación, no todos podían acceder a grabaciones. La forma más fácil era a través de cancioneros y de partituras que pasaban, que llegaban así como fanzines, como pasquines, los viajeros llevaban así sus papeles, que eran cancioneros y que iban difundiendo por los países. Después ya llegan en 1910 las primeras grabaciones y ahí ya empiezan a surgir grabaciones de música revolucionaria, de la Guerra Civil Española, de la Revolución Mexicana. En 1910, en la Fonoteca Nacional de México, existen grabaciones así de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, incluso discursos y cosas así. Y ya en 1920 empieza más o menos la difusión de la radio, que empieza a crecer y a aparecer radios en diferentes países del mundo. Entonces, a través de las radios se empieza a difundir la música. Bueno, acá en América Latina, tenemos ahí cuatro de los compositores más importantes en relación a la música de protesta. El payador anarquista, como le llaman los argentinos, que era el gran Martín Castro, que era un obrero, que era anarquista, nace en 1882 y a principios del siglo XX, 1905, graba la payada anarquista, canciones así de reivindicación social, apoyando el movimiento obrero, bueno, muchísimas canciones ha realizado que después ha podido grabar muchos años después, cuando ya era muy viejito. Y posteriormente, Atahualpa Yupanqui, en Argentina también, que era así uno de los primeros. O sea, lo interesante de estos cuatro personajes que vemos acá, Martín Castro, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra y en Bolivia Nilo Soruco, los cuatro han sido los primeros en poner temática social en la música. Antes de eso, digamos, en el siglo XIX, si nos vamos a… esta es una parte de una entrevista que he tenido con Manuel Monroy Chazarreta, el papirri, que es investigador también, es músico, docente del Conservatorio de Historia de la Música Latinoamericana, entonces conversábamos eso, él me explicaba que en el siglo XIX surgen los maestros que son los creadores del folclor, los que estructuran el folclor. Por ejemplo, en Argentina estaba su abuelo, que es Andrés Chazarreta, ahora se considera el día del folclor en Argentina, en memoria a Andrés Chazarreta. Aquí en Bolivia tenemos a, por ejemplo, Simeón Roncal, Teófilo Vargas, así que son los maestros grandes, que son los que han creado el folclor, los que han estructurado el folclor, ellos eran los que han dicho, bueno, una cueca es así, tiene una primera parte, una vuelta, una segunda parte, tiene una quimba, tiene un zapateo, se repite dos veces, entonces se han ido estructurando las estructuras musicales. Eso ha sido lo que ha sucedido en el siglo XIX, lo mismo en Argentina, en Bolivia, y en el siglo XX, a principios del siglo XX, con Atahualpa Yupanqui en Argentina, con Violeta Parra en Chile y con Nilo Zoruco en Bolivia, se ha empezado a poner más énfasis en la letra, porque en el siglo XIX lo importante era la música, la estructura musical, y no la letra, las letras en el siglo XIX hablaban de amorcito, hay que bailar y listo, digamos, así como letras que no tenían mucha profundidad, entonces, estos personajes, estos cuatro, han sido los primeros en introducir temáticas sociales, ahí, y el primer registro que tenemos acá en Bolivia, es un registro que tiene una referencia política, no es una letra política estrictamente, digamos, pero hace referencia a un hecho político, que en la revolución del 52, el MNR, ha hecho campos de concentración en Curaguara de Carangas, entonces, podemos escuchar ahora, este temita, que es una grabación de discos Méndez de 1953, un año después de la revolución. curaguara de Carangas, palomita, testigo de mis amores, ciento por ciento me hacen pagar, curaguara de Carangas, palomita, testigo de mis amores, ciento por ciento me hacen pagar, tú me dijiste que me querías, palomita. Ahí, gracias, o sea, es una letra que está, en esa época, digamos, no podían ser explícitos, porque estaba el gobierno del MNR, entonces, había campos de concentración, realmente, y uno de esos campos era en Curaguara de Carangas, donde mandaban a los, digamos, enemigos políticos, y quedaban encerrados ahí, ¿no? Entonces, es una referencia a Curaguara de Carangas, ciento por ciento, las de pagar, dice, ¿no? pero escondida dentro de una letra de amor, que habla de un romance, como que, digamos, ha sido una infidelidad, ¿no? Entonces, ciento por ciento, las de pagar, le está hablando, ¿no? a su pareja, pero, al hablar sobre Curaguara de Carangas, y decir ciento por ciento, las de pagar, es una referencia política, que después, obviamente, la han reivindicado, la falange socialista de Bolivia, ¿no? que eran los enemigos políticos del MNR, en esa época, ¿no? Entonces, un poco escondido, digamos, camuflado, pero, tiene una referencia política y social, ¿no? A ver. Ahí. Bueno, aquí tenemos una breve descripción, de lo que es la música popular, ¿no? en general, ¿no? Entonces, se ha hecho una división, digamos, así un poco, caprichosa, según, lo que yo he podido analizar, digamos, ¿no? Claro que es mucho más grande, y puede haber muchas más, subdivisiones y definiciones, ¿no? Pero, está el folclor, el rock, y el jazz, digamos, que los he puesto, más o menos, en el mismo, en la misma bolsa, y la música bailable, que le he denominado, digamos, ¿no? Dentro del folclor, está, la música rural, o la música tradicional, autóctona, ¿no? de los pueblos, de las comunidades indígenas, y que ha sido muy reivindicada, durante, la década de los 60's y 70's, acá en Bolivia, ¿no? Como una forma de, de protesta también, ¿no? No era así, música de protesta realmente, que hablaban y decían, la revolución, ¿no? Así como Nilo Soruco, que hablaba explícitamente, pero, había muchos grupos, como Bolivia Manta, que ha estado acá presente, hace unos días, que tenían una reivindicación cultural, ¿no? A través de, la resistencia de la música, ¿no? En esa época, la música autóctona, la música tradicional, los sicuris, era música discriminada, ¿no? Era música de indios, entonces, en esa época, en los años 60's, 70's, tocar esta música, era una forma de rebelión, ¿no? Así como, nadie quería tocar música, como dicen, de indios, ¿no? Pero, si alguien lo hacía, como por ejemplo, Bolivia Manta, entonces, era una forma de protesta, ¿no? Así como, yo reivindico mi identidad cultural, a través de la música, ¿no? De los pueblos, ¿no? Entonces, era una forma también, ¿no? Bueno, después surge ahí, en el área urbana, surge el neo-folclor, ¿no? Con los jairas, con los chascas, con los caballeros del folclor, con los caminantes, luego está, las bandas de bronce, también que tienen ahí, un gran realce, en la década de los 60's, 70's, y en esa época, surge el rock, ¿no? La nueva ola, o el rock fusión, ahí los pepes, ha sido el primer grupo de rock, que hacían folclor, pero con guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, se considera medio rock. Después, Wara, que han sido también los primeros en hacer música, fusión, con temáticas, indianistas, propiamente, ¿no? El disco El Inca de Wara, es un ícono, digamos, así por la reivindicación, indianista, que tiene, ¿no? Reivindicando, ¿cómo se llama? Este ya me he olvidado, el maestro indianista, Fausto Reynaga, Fausto Reynaga, gracias, sí, a Fausto Reynaga, y la reconstitución del Tahuantín suyo, ¿no? Entonces, a través de las letras del tema realidad, se puede ver, ¿no? Como Wara, tiene así música con una identidad indianista. Después, estaba muy de moda, digamos, tomar elementos, como por ejemplo, Tiahuanacu, ¿no? Entonces, surge dentro de la música jazz, Tiahuanacu Brass, era simplemente jazz, no tenía, digamos, ningún tipo de contenido lírico, no tenía letra, pero, al reivindicar el nombre, ¿no? de Tiahuanacu Brass, nosotros hacemos jazz, de Tiahuanacu, digamos, ya era así como una forma, en esa época, igual de identificarse culturalmente, ¿no? Y luego surge en esa época, en la misma época, en los años 60, estamos hablando de la época de la dictadura, ¿no? Entre el 64 y el 82, unos 16 años de dictadura, es cuando surge también así fuertemente la cumbia, entonces, surgen grupos como la Swimbali, la orquesta Sonorama, y la música disco con Luz de América, que también hacía fusión y reivindicación, digamos, de los ritmos andinos, fusionados con el rock, y con el disco, ¿no? Con la música disco. Gracias. Bueno, después en esta época, hay muchos discos de propaganda política, ¿no? Los políticos de izquierda, igual que los de derecha, y los dictadores, en toda esta época de la dictadura, utilizan los discos para difundir sus ideas, y así para justificar sus regímenes de terror, ¿no? De violación a los derechos humanos, y utilizaban ritmos andinos, o canciones populares, modificando las letras, ¿no? Entonces, todos estos dictadores, ahí como podemos ver, Barrientos Obando, J. Torres, Banzer, Pérez Dasbun, bueno, Hernán Siles no era dictador, ¿no? Pero también era político y también utiliza, ¿no? Luego, el PRDN, el MIR, el MNR, todos utilizan los discos para poder mostrar su, ahí podemos escuchar un poquito, ¿no? Mostrar su posición política. El Provella para un pueblo. Ahí nomás porque ya hay cinco minutos. Bueno, entonces ahí como podemos ver, utiliza una quena, ¿no? Ese es un disco de Obando, y utiliza una quena para tener una identificación con el pueblo. Ahí la siguiente, por favor no cambie esto. Ahí. Y la guerrilla de Teoponte también, la anterior, perdón, gracias. La guerrilla de Teoponte, en contraposición a los dictadores, también utilizan los discos, para difundir sus ideas políticas, ¿no? Ahí podemos escuchar un segundito, el himno al Ejército de Liberación Nacional. Gracias. Estamos escuchando poquito, porque ya hay poco tiempo, ¿no? Pero también ahí podemos ver, ¿no? Como la guerrilla de Teoponte, la guerrilla del Che, también utilizan los discos, ¿no? El siguiente, por favor, ahí. Bueno, ahí están dos compositores de los más grandes y más importantes de la música de protesta, que han sido Nilo Soruco y Benjo Cruz, ¿no? Nilo Soruco ha sido del Partido Comunista, y ha sido, como les decía antes, ¿no? El primero en utilizar música, letras de contenido social, y reivindicación política comunista, explícitamente, digamos, ¿no? Ahí podemos escuchar un segundito. Gracias. Y ahí un poquito de Benjo Cruz, el grito del pueblo. La otra, por favor. La de abajo. Esa. Ese disco de Benjo Cruz ha sido prohibido, ¿no? Porque era guerrillero. Hasta ahí, por favor. Gracias. Y, ¿por qué no sirve el control? Ay, gracias. Bueno, después, ya como ya habíamos visto, Nilo Soruco, Alfredo Domínguez, Ernesto Cabur, Luis Rico, Alberto Arteaga, ¿no? Con su canción de los mineros, han sido los precursores del folclor con contenido social y político, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí, después, vemos a Jesús Durán, a Luis Rico y Sabia Nueva, que han sido de los tres más importantes, que han vivido en el exilio, ¿no? Gracias a, o sea, en el momento de la dictadura, por sus letras, por su música, y por sus militancias políticas, han tenido que salir del país, ¿no? Para refugiarse en el extranjero. Y ya no vamos a escuchar, porque ya no hay mucho tiempo, pero no cambié el control, ahí está. Este es uno de los discos más importantes, que ha sido producido por la central obrera boliviana, ¿no? El disco de los mineros, volveremos en 1985, cuando sucede la relocalización de los trabajadores, y la gran marcha por la vida, que le llamaban la marcha de los mineros, que llegan hasta La Paz en el 85, y ahí está la foto increíble de todos los mineros en San Francisco. Y sale este disco, ¿no? Ahí famosísimo con los mineros, volveremos. Y, a ver, siguiente. No cambié el control. Gracias. Bueno, después surge el movimiento de la nueva canción, ¿no? Que es una consecuencia de lo que también sucede en Chile, la nueva canción chilena, y la nueva canción latinoamericana, ¿no? Que era música con contenido social, con Víctor Jara, bueno, con muchísimos compositores en diferentes países, en Argentina, en Uruguay, ¿no? En Perú, y en Bolivia estaban Cantos Nuevos, Jenny Cárdenas, el mismo Manuel Monroy Chazarreta, Jesús Durán, ¿no? Marcelo Urioste. Y listo. Luego, en el rock, también ahí en la música fusión, como habíamos hablado, Wara, los ovnis de Wanuni, con Laya, los Blackstones, que también utilizaban así, instrumentos andinos, OM, que hablan sobre los mineros, 50 de marzo, Climax, es un montón, ¿no? Y no vamos a poder escuchar nada, porque ya no hay tiempo, pero pueden ir después viendo. Después, algo interesante que ha surgido en la década de los 80, ya después cuando termina la dictadura, ha sido la música cumbia, la música chicha, ¿no? Grupos como Maroyu, Climax, Iberia, Marfil, Los Ronish, ¿no? A pesar de hacer música bailable, música chicha, como le dicen, también tenían letras interesantes, ¿no? Maroyu tiene una canción que se llama Minero, Iberia tiene una canción que es El Comerciante, que habla de los trabajadores, ¿no? Comerciantes, Marfil, tiene una canción que se llama Juana, que es así, que habla sobre las mujeres trabajadoras, ¿no? Que las mujeres de pollera, que van al mercado, y que no les alcanza el dinero, es muy interesante las letras, ¿no? De estos grupos que han sido muy discriminados también, ¿no? En esa época, así como que era música para indios, música de cholitas, así, ¿no? Despectivamente lo decían, ¿no? Pero tenían letras ahí, ya vamos terminando, y el control no cambia, ahí ya, después en los años 90, 2000, ya hay muchísima música dentro del rock, dentro del punk, dentro del punk, ahí hay muchísimos grupos, y todos estos grupos tenían reivindicaciones políticas, sociales, música de protesta, sobre todo contra la policía, y contra los gobiernos neoliberales de esa época, de los 90, ¿no? Del MNR, que en esa época estaba el primer gobierno del GONI, BANCER, etcétera, ¿no? Posteriormente, a finales de los 90, principios del 2000, surge el rap, con influencias andinas, ¿no? El rap andino, ahí los principales han sido el Cholo, después, Ukamau, obviamente, ¿no? Huayna Rap, Ukamau Ike, Marra Creta Blindada, que son los, los que han guiado esta, esta influencia, esta idea, ¿no? Del hip hop andino, del rap con instrumentos andinos, y temáticas sociales. Y bueno, ya para terminar, vemos que actualmente, muchos de estos grupos, como veíamos en la década del 60, 70, los que hacían la música de protesta, eran los músicos del folclor, ¿no? Nilo Soruco, Benjo Cruz, o en los años 70, 80, estaban así los trovadores, ¿no? Como Jenny Cárdenas, como Manuel Monroy, Jesús Durán, pero en la actualidad, estos músicos, digamos, de la nueva trova, o los trovadores, ya no hacen música de protesta, ¿no? O los folcloristas, tampoco hacen música de protesta, o música con reivindicaciones sociales. Actualmente, las que, las mujeres, son las que hacen la, la música de protesta, y sobre todo, con reivindicaciones, de música autóctona, ¿no? Como están ahí, muchos de estos grupos, han aparecido varios grupos de mujeres, tocando grupos sicuris, con letras así, a favor de la despenalización, del aborto, digamos, ¿no? Y después, también siguen los grupos, como Nación Rap, que también hablan, que tienen reivindicaciones culturales, cantan en Aymara, y bueno, para cerrar, vamos a escuchar el último temita, que es de Alwa, que, hace música de protesta, ¿no? Y ella es así, un chola. Un aplauso a Fernando, por favor. Una pregunta o comentario, de parte del auditorio, por cuestiones de tiempo, ¿quién se anima? Música comprometida, no necesariamente de protesta, como dices, pero con contenido social, y las relaciones que se están estableciendo, no sé si has llegado a analizar este punto, con el mercado cultural, que se está abriendo, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la relación, qué nos puedes decir al respecto? Bueno, es el mercado cultural, precisamente, también ahora se está abriendo, ¿no? Está modificándose un poco, y hay mucha apertura para este tipo de música, que no necesariamente sea de protesta, así como la revolución triunfará, triunfará, pero con aires, ¿no? Como la Alwa, o como las Sinchimillas, como las Warmi Pachacuti, que son grupos de mujeres, que tocan sicuris, y que están abriéndose espacios, haciendo videoclips, dando conciertos, viajando a diferentes lugares, y las radios también están teniendo este tipo de apertura, ¿no? No solo, antes había una sola radio, que era la Huayna Tambo, que podía pasar este tipo de música, ¿no? Pero ahora incluso la radio DCEO, y en otras radios también he visto así como que, hay aperturas a diferentes expresiones, y como con las redes sociales, ahora es más fácil todavía, ¿no? En Facebook, cualquiera pone su videoclip, y ya puede difundir, ¿no? Entonces es una forma más fácil de llegar a diferentes personas, con TikTok, con los nuevos medios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Fernando por la intervención. Un aplauso, por favor. Gracias. Vamos a dar la bienvenida, mientras ingresan, a Juana Eliana Guzmán Miranda, que acaba de estar a mi lado, y Alán Pablo Galvez Fernández. La señora Guzmán, lingüista, máster en educación intercultural bilingüe, por la Universidad Mayor de San Simón, miembro del colectivo de investigación, Taki Onkoy, de Coarte, de la Comunidad de Música Autóctona, Kurmi, Suriki, y organización Huahuas Huaynitas, IMA. Es consultora e investigadora socioeducativa de pueblos indígenas y crianza mutua, de la ley 348, embarazo de niñas adolescentes, interculturalidad crítica, despatriarización, descolonización, y cultura chicha. El señor Galvez, que pronto va a ingresar, es cantautor y músico, creador del proyecto musical Alandino, Música, Fusión y Chicha. Trabajó en gestión cultural, y da talleres de derechos de las mujeres, violencia en razón de género, masculinidades, equidad de género, y es facilitador y activista, que implementa procesos de construcción del paradigma masculino y violencia sobre la mujer, mediante la música chicha, el arte del hip hop, y sus cuatro elementos, el rap, el graffiti, el breakdance, y el DJ también. El tema que nos van a compartir ahora es, y es una pregunta, ¿música chicha como contracultura? ¿Estar siendo en la cultura chicha? Bienvenida, señora Guzmán. Muchas gracias. Pase casera, casero, casere, hoy día le vamos a presentar Música chicha, como propuesta contracultural. No se olvide, este es el momento preciso, nueve de la mañana, para que nos pueda escuchar. Y maynaya masikuna, o alejliacho. O alejliacho. Muchas gracias por el espacio, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, a todas, a todos, a todos ustedes. bien, como bien lo decía, estamos con este trabajo, queriendo compartirlos con ustedes, y partimos desde una pregunta, pero vamos a ir viendo cómo se va desarrollando con diferentes otras preguntas. Aquí tenemos un poquito de las imágenes, que son bien chicheras, bien desde esta cultura, ya escuchábamos del compañero anterior, precisamente, cómo se va transformando la música, y bueno, nosotros somos parte de esta cultura chicha, ¿no? Entonces, queremos presentarles estas preguntas, vamos a desarrollar nuestra presentación, en base a estos cuatro parámetros, que ustedes pueden observar, y también queremos mencionar, de acuerdo al trabajo colectivo, que hemos tenido con varios, varias activistas, de la música chicha, que bueno, que hemos analizado, nos hemos puesto a sentir, pensar entre todos y todas nosotras, sobre la música chicha, y esta evolución, y decíamos que la música chicha, realmente es un fenómeno cultural, que pertenece, que permanece y pertenece a nosotras, a nosotros, que se re, significa constantemente, reexiste, desde hace ya varias décadas, ¿no? Y su análisis puede servir, como lente, para comprender ciertas dinámicas sociales complejas, en ámbitos diversos, de esta memoria colectiva que tenemos, esta relación entre la urbanidad, y la ruralidad, la migración, y los círculos territoriales, las prácticas discriminatorias, la racialización, etnización, y, claro, estas manifestaciones culturales, que se dinamizan también, mediante la lengua, los idiomas, esta reivindicación generacional, que hemos detectado también, en nuestras conversaciones, con los artivistas entre nosotros, es así que la lucha, la cultura chicha, se encuentra en el centro de un movimiento, sí, que es musical, pero también nos damos cuenta, con estas acciones permanentes, que tienen alto contenido político, y bueno, el trabajo, tiene un enfoque, cualitativo, autoetnográfico, siempre, siempre mirándonos, entre nosotras, entre nosotras, y la metodología, es totalmente autodidáctica, la que se ha utilizado, en el trabajo, refleja nuestras conversaciones, en muy autogestivo, siempre autogestivo, desde la visibilización, y la autoidentificación, desde la periferia, desde la urbanización, viene y es, desde nosotros, nosotres, como seres andinos en movimiento, dentro de un minibus, con cumbia chicha, por ejemplo. Exactamente, y para entender, la palabra contracultural, primero queremos, hacer un poco de énfasis, a cómo desde las percepciones, de todas las preguntas, a quienes les hemos hecho, estos cuestionarios, preguntas, interpelaciones, a nivel nacional, nos han respondido, con sus propias palabras. Para ellos cultura, para nosotros cultura, es redefinirnos, desde el cuidado, colectivo, del cultivo, aquel cultivo, de sentipensares, que pueden ser, desde los más objetivos, hasta los más subjetivos. Entonces, hemos tomado en cuenta, como transversales, tres parámetros, tres parámetros, tres parámetros, importantísimos, uno de ellos, que se va a ver, en las siguientes, diapositivas, es la resistencia, la residencia, perdón, esta residencia, que dentro de los artivistas, que hemos podido conversar, la mayoría, se encuentra, entre La Paz, y Cochabamba, pero también, ha habido intervenciones, en el Alto, Sucre, y Santa Cruz. Entonces, las respuestas, que irán, viendo a lo largo, de la presentación, viene, desde estos territorios. Y a la pregunta, sobre la identificación, autoidentificación, con pueblo indígena, originario, campesino, afrodescendiente, bueno, ustedes pueden ver en pantalla, la mayoría, se autoidentifica, o proviene, del quechua, aymara, y un 28%, se autodenomina, cholo, cholo, o chole. También, a la pregunta, de si la cultura chicha, es un movimiento político, un 73%, afirma, que si lo es, desde sus acciones. Entonces, ¿qué significa, cholo, chole, chola, para ellos, para estos, para nosotros, como artivistas? Pues, es ser disidente popular, también, tiene mucha relación, con la reexistencia, y con lo andino, además, de una identidad, en constante movimiento. Esta disidencia popular, es ese diverso, contracultural, que está en constante intento, de esta contracultura, y, es la representación, de ese desplazado, desplazada, que reocupa, constantemente reocupa, no solo espacios, mediante su arte, ¿no? Consciente de este chenco, consciente de lo chocho, de lo birlocho, birlocha, y uno de ellos, nos decía, ¿no? Estoy jodido, pero bien. Y esta reexistencia, es la reivindicación, a causa del desprecio, ¿no? Y de la invisibilización. Lo andino, es ser, ese ser, que se autoidentifica, con su ascendencia andina, y otras cosmosmisiones, en el movimiento urbano. La identidad de un movimiento, es parte de lo que somos, como caminantes, como migrantes, a las ciudades, y nos recuerda constantemente, recordamos nosotros, con el corazón, constantemente, de dónde somos. Y, bueno, ¿qué dicen, los artivistas, que decimos, sobre la cultura chicha? Básicamente, ¿qué es la cultura del compartir la fiesta? La celebración ritual, desde lo popular, desde las calles, desde lo marginal. La resistencia, la resistencia al discurso dominante, a lo moderno, ¿no? En el que nos movemos. El encuentro plurietnico, ese carnaval de identidades. Y, bueno, es la fusión musical, como también lo hemos visto en la anterior intervención. ¿Mi arte es chicha? ¿Sí o no? Es la pregunta que hemos hecho estos compañeros, que mayormente, se reivindican, desde sus raíces quechuas. Y, pues, hemos encontrado, tres géneros musicales, que están preponderando, digamos, en este tiempo, lanzando materiales, en este tiempo, y un arte, que no es precisamente musical, pero que tiene mucho que ver con las artes gráficas, que ahora mismo se encuentran acá en escenario. Desde el hip hop, el hip hop se reivindica, como la misma palabra dice, hip y hop, conocimiento y movimiento. Traducida a nuestro lenguaje popular, chichero, sería el ser y el hacer, o el hacer y ser. No pueden estar separadas ninguna de las dos. Desde el hip hop, somos el reflejo de nuestras realidades, dicen. Nos compartimos tal como somos, y no como nos quieren imponer ser. No somos y no hacemos justamente lo que nos impongan, y no hacemos, no somos si no hacemos. Realmente, no podemos ser y auto-identificarnos desde nuestra ser, si en el presente no estamos haciendo. y no hacemos nada si no sabemos cuál es nuestra identidad. Y terminan con un dicho desde la movida hip hopera acá en Chuquiago Marca, que dice, prefiero estar cholo y no mal acompañado. Luego, desde la cultura cumbiera, también se manifiesta nuestro chocho interno, nuestra chocha interna, nuestro chocherío, nuestro cholaje, nuestra virlochez, la escuchamos y la vivimos en las calles todos los días. Desde el rock, y tal como lo decía mi compañero Fernando, existe mucho, mucho, a lo menos a quienes hemos preguntado en este tiempo, arraigado esa identidad andina que se manifiesta y la representamos e interpretamos con sonidos metalurgios nuestro trabajo con la tierra, es decir, con nosotros mismos y con nosotras mismas. Pero desde el artivismo, más desde las artes gráficas, tal como lo dice nuestro compañero Sean, clandestino, que tal vez han visto sus pinturas pero no lo van a conocer, creo nunca, dice, pintamos mientras ustedes duermen y reflejamos esa nuestra invisibilidad. ¿Por qué se plantea esta parte chichera del movimiento como un movimiento contracultural? Existe por un lado la chicha y por otro lado existe la otra chicha, la otra chicha es la que proviene de la otredad justamente, se plantea en contra de lo establecido de forma impositiva e interpela a su propia cultura dentro de ella y también a quienes la vienen a violentar, propone alternativas ante el consumismo planteado dentro de las industrias musicales y artísticas en general. Hemos sacado unos porcentajes con todas las personas que hemos podido conversar y las posiciones artivistas frente a este planteamiento de ser o no ser contracultura chicha son muy variadas pero en la mayoría hay un factor en común. el 61% dice que existe una cultura chichera que se planta en contra de la hegemonía establecida y otra cultura chicha que se aliena a la hegemonía establecida porque percibe el mundo desde el beneficio individualista desde una perspectiva más capitalista y no así desde la colectividad. El 22% dice que puede ser contracultura puede ser pero también es simplemente una cultura porque está intrínseca en nuestros territorios. El 12% dice que no es contracultural siempre ha sido parte de la cultura boliviana solo que ahora recientemente está siendo visibilizada y el 5% dice que es demasiado pretencioso querer complicar tanto algo tan genuino y natural querer darle tantas vueltas es reflejo de una visión occidental. Una visión occidental, sí. Bueno, les mostramos todos esos parámetros y las consultas realizadas tomadas en cuenta absolutamente de los artivistas de nosotros. También queremos compartir con ustedes los motivos del uso de las lenguas indígenas. Decíamos hace rato están presentes el quechua la aymara en gran cantidad en las consultas y entre los artivistas tenemos como resultado que la mayoría utilizan una lengua indígena por reivindicación y memoria. En esta búsqueda decían ellos, ellas, de encontrarme con estas lenguas indígenas y de exponerlas sin vergüenza. Otro porcentaje, el 25% dice, es mi manera de revivir estas lenguas, que no se pierdan, que las lenguas y las culturas no dejen de estar. El 23% se refiere a como motivo la identidad colectiva, porque se identifican a través del uso que su familia hace de estas lenguas. Un 15% dice, es el reflejo de mi país, es una parte andina que existe, pero la he utilizado en mi artivismo, en mi acción desde las artes musical o gráficas, también por moda, porque es lo que hay ahora. Ahora, solo para introducir un poquitito lo que es el estar siendo contracultura en la movida chichera, existe una musicalidad de la cultura chicha con identidades sonoras muy diversas, que reivindican las realidades a partir de la movilización de la poesía disidente y como decíamos antes, sobre ritmos estridentes, son letras picantes con ritmos calientes propiamente hechas para incomodar la normalidad de querer entender que la chicha es solo el mainstream que se está mostrando ahora en las pantallas y en las radios y que la música está solo hecha en escritorios, como diría Charlie García. Entonces, la pregunta es, ¿qué es estar siendo cultura y música chicha? ¿Qué es este estar siendo? Y bueno, en todas nuestras conversaciones también con anteriores investigaciones, decíamos que este estar siendo es a través de la comunidad. Ya lo decíamos, romper estos patrones de la individualidad, estar frente a esta modernidad. Esta comunidad que está en constante movimiento, pero que se caracteriza por una memoria compartida, colectiva, esta resignificación. nosotros quizás somos segunda o tercera generación que se ha movido hacia las áreas urbanas y que resignificamos a través de la memoria de nuestros ancestras, ancestros, nuestras abuelas, nuestros abuelos que nos cuentan desde su territorialidad y nosotros lo resignificamos en los espacios en los que estamos. Estas acciones artivistas son constantemente producidas en nosotras, en nosotros mismos, en actos concretos. Estos actos son la producción artística. Esa sensibilidad de creación es el estar y se va transformando constantemente. Es diverso. Estas experiencias de vínculos que están a través de esta comunidad con memoria colectiva están en constante re-sentipensarse individual y colectivamente, resignificarse y senti-convivir. Llegamos a este término también entre las conversas pero también recientes otras conversaciones fuera que se ha dado de este ámbito de la música chicha. También hemos detectado, hemos conversado sobre estas estrategias de cuidado que hay entre nosotros desde esta cultura contra cultura chicha porque realmente no estamos en el ámbito comercial pero sí que constantemente estamos pensando sobre las violencias impuestas de estos sistemas hegemónicos. Eso es el estar siendo. Antes que se nos termine el tiempo queremos a modo de conclusión y bueno esperamos que compartiendo con ustedes un poco en las preguntas les demos más luces del trabajo. Queremos compartir con ustedes una intervención musical junto con Alan Dino y Fer Masi les damos paso a ellos. En las artes chicheras gráficas Empiric gracias a nuestro carnal Christophe adelante querido Fer. esta es la chicha contracultural si estás de rodillas te ayuda a levantar si miras desde arriba te hace aterrizar dale caserito cuando tú quieras carnal llévame llévame lejos cuánto te odian minibucero cuando cantas tus chichas o subes cholitas y aunque el cóndor corrone tu parrilla siempre les resultas obsceno alzas borrachos como frutas de la avenida botados al fermento porque mi teleférico los prefiero muertos antes que tú fue en la cabina cuánto te gritan hechiceros de la apotejma cuando recoges coleros acomodas cateras hueles al hipichi entre adictos a fragancia de pino que cuelga de tu retrovisor te odian pero evitan tomar el microbus porque es nido de la muerte lenta ya en el ascensor murmuran que bien les queda todo a unos 50 realizas contratos del taipi broncino a la peña andina te odian por amplificar el campo te odian por mezclar las dos bolivias hay quienes no se suben a taxis porque ahí cogotean también hay quienes te aborrecen esto por cómo peleas he hecho al tinku tu estilo es el de majo rioja aporreaste un par de golden sopocachi reventaste unos pulpos en villadolores que te odian ya no importa porque total confort y elegancia mi humildad perdona tu ignorancia y si ya caramos si me tomas de la mano y con la otra paras el minibus que es mi intención la civalivación aceptarías besarnos donde nos agarre la curva que bien nos queda existirnos de madrugada para solearnos como lagartos al neón de los minibuses dos cincuenta y nuestro lecho está conspirado de blanca sensación y que chifla de vez en cuando suenan chichazos mientras me suermo en la seda de tus manganchas descubres por qué me decían cachilo y revelas por qué a ti te llaman calincha todo parece un sueño auspiciado por nuestras chuspas todo hasta que suena el clásico de Alaska vas a ser mamá y yo seré papá pero no nos llena al contrario conspiramos a patear la raudirpaca y se le ahucaramos tanto hasta que pongan como aforismo minibusero prohibir le ahucarar jóvenes y aún así sigamos haciéndolo y por último antes de que no vaya caceritos sentate espaldera estimula tu matasera y dita en voz alta la paz murió en el siglo XX y el alto nació de esa muerte ¡JAYAYA! ¡JAYAYA! esta es la chicha contracultural si estás de rodillas te hace levantar si miras desde arriba te hace aterrizar pase cacer y te sirva seno más ¡Bravo! Gracias Muchas gracias 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 por ser tan puntuales Así que tenemos espacio para dos intervenciones o consultas del público que van a por favor ¿Cuál ha sido la frase preferida? Buenos días Bueno quisiera que me expliquen un poco sobre este fenómeno que bueno yo he notado que hay mucha gente bueno la música chicha era reservada para la gente que era migrante del campo era más popular en ese entorno pero desde el no sé desde qué año tal vez ustedes me lo puedan aclarar que padres que escuchaban rock o música extranjera en inglés en alemán lo que sea sus hijos han empezado a escuchar la música chicha o sea cómo explican este efecto digamos de que música o una familia que pueden considerarse muy acomodadas por decir de la zona sur o de lugares que son así como que tienen muy buenos recursos económicos sus hijos han empezado a escuchar música que es como que relegada hacia el lado pobre o migrante gracias bien hemos visto este tema justo en nuestras conversaciones y también dentro de los artivistas tenemos personas que vienen como tú dices de la zona sur y que han empezado a explorar la música chicha no tanto desde el arraigo de sus padres madres pero sí ellos y decían pues ahora es lo cool es lo que ahora se da y Maroyu que se presente por ejemplo en Cochabamba en la Fakobol cuando hace años ni se los miraba y ahora se los invita a diferentes espacios y son el boom entonces se explica un poco eso que las personas que no tienen el arraigo directo o esa descendencia andina también que decíamos aunque todos de alguna manera lo tenemos todas lo hacen sobre todo por moda veíamos justo en una de las diapositivas este uso que es un porcentaje pequeño del estudio que hemos hecho pero que sí que está como razón de moda no sé si quieres añadir algo al respecto sí acotando justamente es que cuando existe esta llamémosle esta especie de clic en algunas personas principalmente de la movida alternativa clase mediera y que de alguna forma han investigado sobre sus ancestros sus antepasados sin llegar lejos padres o abuelos abuelos que por ejemplo han migrado a mediados del anterior siglo siempre ha estado la cultura chichera principalmente desde la música en sus manifestaciones culturales familiares en la fiesta y en las distintas propuestas que ellos tienen solamente que a partir de cierta temporada de cierta década justamente se ha invisibilizado mucho más en este tiempo al estar siendo la cultura chicha principalmente la música chicha popular acogida por el mainstream es decir lastimosamente por el monstruo de la industria musical se corre también el riesgo de que se tergiversen mensajes que desde lo literal o desde lo metafórico como decía mi compañero Fernando tienen una intención principal de reivindicación política y cultural y no así de aprovecharse de la fama y seguir practicando el paradigma individualista desde el capitalismo definitivamente este tema nos muestra el complejo tejido que tiene nuestra identidad no nos divide la clase no nos divide el tema de raza hay una complejidad interna tenemos una identidad cuando vamos a mochear al rock o si no vamos a ir a chichas nos vamos moviendo como funcionarios públicos o en este caso voy a vender naranjas en la esquina y esa complejidad muchas veces es el reto para las ciencias sociales también o humanas para poder un poco dar un sentido a lo que vive nuestra gente ¿no es cierto? así que bien yo con ese comentario les invito a despedirles para que vayan cantando la chicha nuevamente y nos veamos en otra exposición muchas gracias gracias vamos a continuar con esta tercera ponencia presentando a Natalia Mejía que es estudiante de la carrera de antropología de la Universidad Mayor de San Andrés y ella nos trae un tema al mal tiempo buena cumbia Natalia tienes la palabra bueno muy buenos días a todos los asistentes mi ponencia de hoy justo va relacionado a la última pregunta que le realizaron a los anteriores ponentes sobre como pueden leer las fronteras socioculturales de los escenarios de goce y de escucha de las cumbias en especial de la chicha y como estos han traspasado las zonas geográficas y de clase como serían las populares permítanme leerles un poco la cumbia chicha ha inundado nuestro paisaje sonoro cotidiano la escuchamos tanto en los mercados como en los kioscos en las calles también en los barrios populares de nuestra ciudad pero también y a veces con disimulo y sin aceptarlo muchas veces en fiestas de barrios más acomodados en los barrios más jailones de la zona sur esto porque la cumbia nos invita a bailar y a disfrutar incluso en momentos de crisis personales o colectivos como una expresión artística la cumbia desde sus inicios es un fenómeno cultural arraigado en Latinoamérica con diferentes estilos y una influencia significativa en la música boliviana esta matriz sonora de Latinoamérica que en un principio como mencionaron en la anterior ponencia fue de resistencia la cumbia bajo mi punto de vista se considera un agente de cambio al formar parte de procesos de interacción cultural como sabrán los inicios de la cumbia como un género musical fue en base a un encuentro intercultural entre poblaciones indígenas de la costa de Colombia y los esclavos africanos entonces por tanto esta capacidad interpeladora de la cumbia fue desarrollada mediante la constante renegociación de sus estructuras musicales y estéticas este dio lugar a diversas formas de cumbias influenciadas por elementos externos foráneos o más europeos occidentales como lo son el rock el disco o recientemente el tecno o la música electrónica a pesar acá voy a hacer un breve paneo del estado de arte de estudios relacionados a mi tema está en el libro ya del anterior de la última ponencia magistral del sociólogo Mauricio Sánchez Pazzi donde hace una muy rica descripción de las de las de las músicas populares sin embargo a pesar de estos valiosos aportes que él hace en su libro la ópera chola actualmente existe un fenómeno muy particular en la cumbia chicha o las cumbias entre ellas también la villera y es que estos espacios cumbia chicheros cumbieros cumbiancheros que antes no eran tan comunes eran bien restringidos a una zona a una clase social específica las zonas populares o los consumidores eran las personas que migraban de campo a ciudad y que vivían en zonas periféricas y que vivían del comercio y etc. Sin embargo hay este fenómeno de que la la cumbia chicha ha rebasado y ha ganado popularidad y aceptación más allá de las clases subalternas y aquí me planteo mi principal pregunta de investigación ¿por qué la cumbia chicha rebasó el espacio geográfico de su interpelación subjetiva? Esto me explico que durante la pandemia y aquí voy a hacer un enlace con la antropología del consumo y la antropología económica los grupos de cumbia chicha al verse relegados porque ya por el tiempo de la contingencia la cuarentena han perdido sus escenarios y su principal fuente de ingresos que eran los conciertos o los prestes entonces estos grupos de cumbia chicha usaron plataformas virtuales como son TikTok Facebook incluso YouTube a través de publicidad pagada para promocionar su música e incluso armaron conciertos virtuales y aquí ya hay una decisión en lo que dice Mauricio Sánchez Pazzi en que ya no es como un reafirmante de identidades migrantes sino que estas propias identidades cholas que ya pasaron de ser subalternas a ser un sector social con bastante poder esto no quiere decir que sea hegemónico y lo usaron sino para revitalizar la cumbia chicha como industria musical entonces ya para concluir esta introducción esta investigación no se trata sobre la trayectoria musical de quienes toca la cumbia chicha ni tampoco de cómo esta se ha implementado o se ha reafirmado como un pilar fundamental dentro de los consumos musicales bolivianos porque para eso tenemos el trabajo de Mauricio Sánchez Pazzi que lo hace desde una visión socio-histórica sino cómo estos rebasamientos de las fronteras socioculturales de escenarios de escucha y disfrute de la cumbia chicha ahora interpelan a clases medias o incluso a jailonas el siguiente diapositiva más adelante la metodología de investigación hice una más por favor hice entrevistas a profundidad a artistas que ejercen y dialogan con las cumbias pero también con las cumbias chichas en espacios entre comillas no subalternos en especial hice entrevistas a este colectivo de fiestas que se llama el cartel del pecado que entre sus diferentes prácticas como DJs incluyen la cumbia chicha obviamente por otro lado y esta es mi principal metodología de investigación es la etnografía sensorial que se trata de hacer un registro y de prestar mediante unos sentidos que cada investigador propone en mi caso fue la vista el oído y el tacto esto para ver cómo las sensaciones emotivas se comparten en estos escenarios y en estas fiestas de cumbia chicha y esto también ayuda a ser un puente reflexivo y también reflexivo empírico la siguiente la siguiente por favor y bueno ya está la introducción y bueno el ah no la siguiente por favor ya la siguiente marco conceptual ya acá música y fiestas afectos y emociones voy a introducir a esto de de la fiesta como la fiesta y las músicas están bien conectadas la siguiente por favor bueno en estos últimos años vimos cómo la cumbia chicha encontró resonancia en contextos distintos a los que se considerarían tradicionales para su consumo como por ejemplo en cuanto a la ascripción étnica y de clase y cómo esto ha rebasado las diferentes regiones geográficas o incluso en clases sociales no asociadas históricamente a este género musical con esto me refiero también a que actualmente se ha visto muchos festivales de música de cumbia chicha que no solo se han hecho en el alto sino que también se hicieron en la zona sur la discoteca fábula que es una discoteca muy concurrida por las clases medias y los jailones digamos y que estos festivales como la cumbia como la chicha fest tuvo alta concurrencia de jóvenes de estos sectores sociales el siguiente por favor esto se debe a que tanto la fiesta y la cumbia chicha ambas se relacionan y también forman un espacio intermedio donde convergen diversos imaginarios y narrativas esta es una contradicción que yo he encontrado tanto en las letras de la cumbia chicha en cómo también las personas la disfrutan y es que es una contradicción es una oposición de emociones como la tristeza y la felicidad es decir el gozar para no ahogarte en tus penas y también la oposición entre la soledad que es bien es una narrativa muy concurrente en las letras de la cumbia chicha y cómo esta soledad se enfrenta mediante la compañía en las fiestas entonces yo considero que las fiestas en nuestra cotidianidad urbana son como un ritual de la experiencia donde se puede convivir sujetos con diversidad de realidades que no siempre tienen que coincidir pero que al mismo tiempo mediante dinámicas sociales corporales como el baile los coreos y también sustancias como el alcohol comparten y encuentran se encuentran mutuamente subjetividades como el desamor como el rechazo como también la discriminación pero así también los afectos y emociones que ya mencioné anteriormente siguiente por favor el contexto de goce de la cumbia chicha para los jóvenes a los que he entrevistado a los que he preguntado en mis etnografías sensoriales y también a los djs ellos consideran que este goce de las cumbias en especial de la chicha son una forma de interacción liberadora que reconfiguran este espacio e incluso ellos me mencionaron y hasta incluso es algo que me interpela bastante que el hecho de abrirse más a este género musical tan vilipendiado como algo vulgar como algo banal como algo que no tiene valor les ha permitido también abrir sus mentes y a tener más interacciones sociales y obviamente ayudarles con construcciones discriminatorias como el clasismo y el racismo entonces se trata también de una experiencia que es de toda índole desde la nostalgia contagiada hasta la melancolía y el amor entre personas en esta investigación también se analizará la adquisición cultural a través del lenguaje los objetos culturales los cuales se difunden y se transforman entrelazándose e hibridándose en el sentido de intercambio entre sí con esto me refiero a que ya actualmente los grupos de Cumbia Chicha ya sus integrantes no solo son hijos de migrantes o aquellos pertenecientes a las zonas populares sino que también se trata de ya músicos bastante profesionales que tuvieron estudios en música y que por tanto tienen una posición económica más acomodada entonces ya no estamos hablando de la Cumbia Chicha relegada o automáticamente ligada a clases subalternas con esto me refiero también a hibridándose siguiente por favor y bueno voy a entrar a Cumbias crisis e identidades juveniles con juveniles me refiero a un grupo etario de 20 a 35 años más o menos que fueron mis entrevistados siguiente por favor bueno aquí voy a voy a citar a Carlos Peixa Pampló que es un antropólogo español que habla mucho sobre juventudes para la actualidad hay una bisagra de una triple crisis para las juventudes la crisis del pasado que es reciente como puede ser la pandemia o las crisis políticas que hemos vivido en 2019 2020 y también la forma de crisis económica que tiene que ver con la falta de empleo con esta ansiedad de no tener los suficientes recursos para tener una vida digna pero también esto construye una crisis del presente que es más continua y la crisis del futuro que es bastante común que los jóvenes de mi generación tenemos una visión bastante distópica de este futuro entonces la siguiente por favor entonces estos escenarios pueden contribuir a una catarsis juvenil del disfrute del hedonismo también en la fiesta y mediante la escucha y el goce de la cumbia chicha esto como una inforia y éxtasis optimista pero que también choca directamente con las condiciones materiales de vida que muchos jóvenes tienen como las diversas formas de precariedad y también que esto agrava la persistencia de desigualdades sociales de poder y económicas obviamente y que esto se ha intensificado y que también convivimos los jóvenes hoy en día siguiente por favor entonces estas formas relacionadas como las callejeadas las idas al baile y también que han deteriorado muchos vínculos afectivos para concluir con su ruptura me llevó a la pregunta que nos provoca que interpela que nos interpela más para escuchar cumbias chichas y cuáles son sus efectos coincidimos que muchos aunque ya es un género musical que nos que nos abunda que es abundante que nos invade incluso escuchamos también porque habla mucho sobre el desamor sobre rupturas del corazón o como cuando queremos olvidar a un desamor no correspondido para recordar a alguien o un momento en especial esas son las interpelaciones que he concluido de la cumbia chicha con eso terminaría muchas gracias un fuerte aplauso para Natalia alguien quiere hacer una consulta o un comentario aquí por favor muchas gracias siguiendo un poco con esta reflexión y enlazando tu metodología y los resultados que nos has ido mostrando enlazándolos con la anterior exposición yo quería preguntarte un poco cómo enlazas tus hallazgos con los datos que tienes con esta idea del estar siendo que es construir colectividades en el momento mismo de los encuentros sí me pareció súper interesante la ponencia anterior porque justo se trata de las personas que están dentro y que practican estas nuevas formas de hacer arte y que incluyen también la cumbia chicha en su práctica artística sin embargo esta no fue mi objetivo de investigación ni para nada quise llegar a esto no quise hablar de la contracultura de la cumbia chicha porque tengo un distanciamiento en general porque la cumbia chicha no es contracultura de hecho actualmente ya es más hegemónica y es considerada también como una industria cultural una industria musical porque recordemos que antes de que se poniera de moda las lindas chiquillas maroyo sabor sabor antes si eran como un género musical asignado a las clases subalternas y que incluso tenía una interpelación más reivindicatoria de identidades y discriminaciones sin embargo actualmente y eso hay que entender que estas personas ya obtuvieron un poder económico bastante alto y que actualmente el rango de cobro de estos grupos de cumbia chicha van desde los 5 mil dólares hasta los 20 mil dólares entonces para nada es como un género musical de contracultural contra hegemónico eso quería responderte bueno pues un fuerte aplauso para Natalia por ese trabajo que hace Rafael es estudiante de la carrera de arqueología de la universidad mayor de San Andrés realizó cursos en el instituto de formación artística folclórica musical Mauro Núñez y en el conservatorio plurinacional de música es músico e investigador independiente en el área de las ciencias sociales realizando algunas publicaciones como buscando el tercer pie al indianismo en Perú y la piedra rayo un acercamiento a la divinidad andina prehispánica del rayo en la actualidad que la presentó en México bueno pues tienes la palabra Rafael bien pues buenos días a todos los presentes muy agradecido al MUSEF por por aceptar esta ponencia bien yo les voy a hablar sobre la sonoridad rítmica de la cumbia chicha como factor esencial de reproducción cultural ya este trabajo lo he hecho en base a la experiencia empírica que he ido acumulando a través de los años bien como parte introductoria mencionarles que he delimitado este trabajo bueno geográficamente lo he delimitado al altiplano boliviano también al sur peruano quiero hablarles de este fenómeno que ya hemos estado hablando de que es la cumbia chicha pero que en sí ahora ya ha tomado otro rumbo ya es denominada cumbia sureña esto por 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 los grupos que han llegado desde el perú bien también señalarles que el objetivo del presente trabajo es dar a conocer cómo esta sonoridad cómo este ritmo de la de la cumbia chicha es un factor esencial para el desarrollo de este género musical y cómo este género también es aglutinador de masas para que para que se siga dando una reproducción cultural esto sí claro con bastantes matices porque claro la globalización ya ha tomado a todas las latitudes del mundo y sabemos bien que la cultura occidental absorbe a muchas de las culturas y bueno pues nuestras culturas originarias no han sido no han escapado a esto bien voy a puntualizar algunos conceptos que se los voy a leer estos aspectos teóricos que debemos tener muy en cuenta para lo que les voy relatando luego bien hablemos de la sensorialidad nos dice que es la capacidad de percibir sensaciones a través de los sentidos que nos aproxima a las sonoridades y tienen la capacidad de relacionar espacios este punto quisiera que lo tomen muy en cuenta posteriormente bien también señalar a la antropóloga Constance Classen que en sus trabajos sobre antropología de los sentidos señala que los sentidos y las percepciones están vinculadas por la cultura sabiendo que los productores de cultura somos nosotros los seres humanos otro aspecto teórico también que puntualizar es la sonoridad bien nos dice que los estudios antropológicos sobre la sonoridad que se dan que son distintas formas en las cuales los humanos percibimos el espacio sonoro y a partir de este es de donde se va a ir generando los procesos de memoria e identidad y esto se va reflejando en las expresiones culturales este punto también muy importante para el desarrollo de mi ponencia que es la memoria e identidad y esto se va reflejando en las expresiones culturales tener muy en cuenta esto también la sonoridad tiene una importancia en términos de potencia y de performance nos dice también tienen la capacidad los sonidos tienen la capacidad de transformar la historia de los sujetos que la perciben el sonido nos dice que tiene un carácter evocador la sonoridad en la cumbia chicha tiene puntos muy importantes ¿por qué? porque si hay algún técnico o ingeniero de sonido aquí va a entender que no es lo mismo ecualizar un concierto un concierto ya sea en el teatro al aire libre o para grupos internacionales que sonorizar en las fiestas patronales en los pueblos en estas grandes festividades que se dan esta sonoridad va a cambiar la misma ecualización va a ir cambiando y esto ¿en qué en qué me baso? en que el ritmo de la cumbia chicha tiene una base una base sonora que ya son más de 20 años que sigue la misma base sonora y bueno es por eso que yo lo he denominado que tiene esta 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 capacidad este ritmo de la chicha tiene esta capacidad de aglutinar más bien ya pasando por estos conceptos vamos a hacer algo de historia mencionarles que la chicha en sí como nombre nace en el Perú en los años 80 y bueno pues los pioneros se puede decir de la chicha en el Perú son grupos como Chacalón los Chapis la nueva crema y bueno esta chicha que se desarrolla en el Perú tiene una característica muy muy peculiar ya que estos músicos que desarrollan esta chicha son muy influenciados por el rock de los 70 de los 80 que se dan bueno en el mundo y aquí hay algo que caracteriza a la chicha peruana de estos años de los años 80 de los años 90 que se caracteriza por tener las melodías características o sea se usan las melodías se usa la guitarra perdón la guitarra eléctrica para dar las principales melodías las líneas de percusión son pues más que todo las acústicas y están influenciadas por la cumbia costeña peruana bien los instrumentos que se van a dar son los timbales los bongos las tumbadoras y ya se va desarrollando la batería electrónica para para dar este ritmo característico bien la cumbia chicha en este modelo y en este estilo peruano llega a Bolivia a principios de los 90 uno de los primeros grupos que va a empezar a a desarrollar esta chicha con estos mismos matices y toques peruanos va a ser el grupo de estellos bien hay algo característico en esto ya que como se había mencionado la cumbia chicha llega de esta forma a Bolivia el grupo de estellos sigue utilizando las guitarras electrónicas o eléctricas las guitarras eléctricas para para desarrollar este estilo pero que pasa en Bolivia también a principios de los 90 se va desarrollando lo que hemos llamado la cumbia boliviana y bueno podemos señalar a grupos como los brothers opus 440 la bamba veneno para esos tiempos que ellos si han desarrollado una cumbia boliviana pero que va a pasar con la chicha que ahora a la chicha que ahora escuchamos a estas bases rítmicas que estamos escuchando en los virales Maroyu de ahora que los pioneros en desarrollar este estilo musical van a ser los ronich o sea la chicha llega del Perú como nombre como estilo como otra forma de estilo musical pero los ronich lo van a empezar a desarrollar de otra forma los ronich ya van a empezar a agarrar estas bases rítmicas que van a desarrollar con cajas de ritmo y esto se va a dar en los 2000 y esto se va más que todo los ronich cambian este aspecto dejan de un lado la guitarra eléctrica como la parte de la melodía principal ya los ronich empiezan a agarrar ya lo que es los sintetizadores empiezan a agarrar ya las baterías eléctricas se va sustituyendo los timbales las tumbadoras los bongos se vuelve todo electrónico y es por eso que se van manejando las cajas de ritmo bien quiero poner énfasis siempre en este punto que la chicha que ahora escuchamos la cumbia sureña que ahora se denomina va a ser desarrollada así por los ronich en Cochabamba esta va a sonar mucho en Cochabamba y los mismos músicos del sur del Perú van a empezar a copiar a este nuevo estilo de chicha de cumbia sureña bien el ritmo chichero como puede ver en la imagen superior esa es la forma en la que ahora se ejecuta la cumbia sureña como se puede al lado de los hi-hat del anaranjado está lo que es el sampler baterista que no toca de esta forma en la cumbia chicha no es denominado baterista chichero y existe mucho recelo se puede decir o mucho miramiento entre músicos cuando puede venir un concertista que te lo toque jazz todo pero si no sabe manejar los ritmos chicheros bueno no es baterista chichero bien este desarrollo que se ha dado de ritmo a la par de los ronich que son los pioneros y se puede decir los creadores también va a haber estos grupos como maroyo que sabemos que tiene décadas ya también los iberia de oruro van a empezar a desarrollar este estilo este ritmo clímax de cochabamba y bueno pues estos van a ser los primeros en crear estas líneas rítmicas que ya ya les voy a dar los ejemplos ya bien aquí quiero ya hacerles notar cuáles son estas estas principales secuencias rítmicas estos loops para los que están más familiarizados con la producción musical y este estos loops este primer loop sirve para la introducción las estrofas y el puente no sé si lo puedes reproducir la chicha en sí ya en sus dos décadas tiene esta base rítmica tiene dos loops y aquí se puede poner play parece que se cortó exacto ahí ahí no hay sonido estas son las líneas una vez más por favor estas son las principales líneas rítmicas en las cuales se están moviendo la 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 sureña bueno pues baterista que no sabe controlar estas estas líneas rítmicas no es y si logran escuchar el bombo es lo que ha desarrollado los ronis con bueno lo importante de los ronis es que señalan que este bombo lo han empezado a desarrollar desde la saya y si escuchan el guiro tiene también una fusión entonces desde hace 25 desde 20 a 25 años la chicha se va desarrollando desde estas bases rítmicas ya y hasta el presente que ya les voy a ir mostrando se siguen dando por perdón esta es la segunda secuencia rítmica estas dos secuencias son generales obviamente se ha desarrollado más pero aún se siguen manejando estas puede poner play estas sirven para los coros si van escuchando el bombo siempre está ahí la cabaza el guiro ahí está la interpretación en una partitura más que todo estas secuencias para los para los coros y lo importante es que estos estas secuencias estos loops que son manejados en cajas rítmicas van desde los 98 beeps por minuto hasta los 104 106 o sea velocidades altas y es por eso que causan estas grandes emociones en la sensorialidad que habíamos señalado bien aquí les he hecho un mapa mental de cómo la chicha es parte y está dando una reproducción cultural miren en la parte superior he puesto músicos manejo de ritmos instrumentos ¿por qué he puesto esto? estoy haciendo categorías culturales toda una serie de categorías culturales donde la reproducción cultural se va a dar en base a estos ritmos que acaban de escuchar y en base a estos ritmos se va a ir generando la chicha ¿qué pasa con los músicos? es algo muy importante ya les había mencionado si quieres ser chichero quieres estar en estos grandes grupos quieres participar en estas grandes festividades si vas con tu batería acústica bueno pues no de lograrla la logras pero no no o sea los mismos músicos te van a hacer a un lado entonces sí o sí tienes que manejar estos ritmos es como no sé un salsero tiene que tocar un 6x8 un metalero tiene que utilizar el doble bombo el chichero tiene que saber manejar estas secuencias rítmicas ya después esta parte que le he puesto es esta categoría cultural que le he puesto competencia aquí un poco me recuerdo a Fernando un toha cuando él habla sobre las competencias y las rivalidades entre los aymaras varios trabajos que tiene un toha y es lo que pasa en las fiestas en las festividades que familia hace la mejor fiesta que familia en la parte izquierda está toda una pared de cerveza y eso es el aini y en esto se va a ir dando una competencia mira si yo te doy dos cajas el aini sería devolverme dos cajas pero hay personas que te devuelven cuatro y con eso que te está diciendo bueno yo tengo más poder económico adquisitivo y el otro no se queda y esto se vuelve toda una cadena y es por eso que ahora se hace fiesta de todo y es para devolverse el aini pueden ver ahí un escenario qué familia ha hecho la mejor fiesta qué familia ha traído los mejores grupos esta otra categoría que lo he puesto música variada en una fiesta patronal de chicha esto siempre en base a mi experiencia mi experiencia empírica te puedes traer a Ana Bárbara te puedes traer a los Calamarca te puedes llevar a los Carcas Euforia que ellos más que todo están sabor sabor están más que todo en la cumbia no es tanto en sí la chicha te puedes traer a Mr. President que desde Alemania ha llegado eso ha sido una noticia grande hasta los hasta los alcohólicas te puedes traer o sea te puedes traer de todo pero si si no llevas grupos de chicha o sea no es fiesta no es fiesta o sea la atarreaste o sea mal te va a ir y te van a mirar feo aparte y esto es donde digamos ya empiezan estos grupos grandes como los Capos Cumbia Fusión Los Genios son chicos ya bueno que ya ya ven su aspecto ya son más bueno entre comillas presentables y estos generan club de fans tienen muchos club de fans no de chicas y en los mismos videos se ve esto y aquí quiero apartar reproducción cultural quienes son quienes son los que están haciendo esta reproducción cultural y también una continuidad cultural son los jóvenes como pueden ver en las imágenes en las cuatro imágenes de arriba son puro jóvenes los que participan bueno no voy a generalizar claro que hay personas mayores pero se ha visto un gran incremento de los jóvenes participando en estas festividades y qué es lo que atrae a los jóvenes estos grupos estos grupos de chicha obviamente que no quiere ver a Ana Bárbara o Mr. President pero si la fiesta no termina con chicha no ha sido chicha qué pasa también en esta categoría cultural que le he denominado las entradas folclóricas los mismos jóvenes son los que van a ir reproduciendo por qué porque un día antes de la gran fiesta que se va a dar siempre existen las dianas las verbenas las entradas autóctonas donde sí o sí si te vas a ir a una población a una fiesta bueno te vas a ir pues tres días o dos días y sí o sí vas a participar de estas entradas de estas entradas autóctonas de estas verbenas o estos campeonatos que existen interfamiliares ya entonces se va a ir dando esta continuidad se va a ir reproduciendo estas identidades y es por eso que lo he denominado reproducción cultural bien ya estamos en hora Zofel ya aquí por favor por favor ya voy a ir concluyendo miren los Ronitz por favor le puedo poner play quiero que vayan escuchando las secuencias rítmicas que se han ido manejando desde principios de hace de los años 2000 quiero que escuchen estas bases rítmicas que están presentes y quiero que también vean como es la gente como aglutina a los jóvenes como la chicha ha tenido este poder de aglutinamiento desde los inicios para no perder esta parte quiero que vean que como ya se están dando estas fusiones se están dando estas fusiones la cumbia chicha por favor play para ganar un poquito de tiempo y van a escuchar las bases rítmicas como se va dando esta fusión y esto no solo se da con estos temas no he escuchado hasta heavy metal que han mezclado con estas bases rítmicas entonces existe una fusión con identidad aquí quiero que vean como como la juventud si play por favor como padres e hijos y como bueno ustedes van a decir miren los club de pan pura jovencita quiero que escuchen el idioma ya se están dando las identidades en la cumbia sureña ya se están dando ya los idiomas originarios que causan más horror en estas fiestas miren como se van reproduciendo los padres con el frío algo muy importante tomar en cuenta es como se va desarrollando la chica y la identidad bien los símbolos identitarios esto es algo muy reciente en el tour europeo de maroyu en barcelona van a ver la huipala ahí ondeando play por favor ahí al medio va a aparecer la huipala como un símbolo identitario como la chicha generaba reacciones y aquí casi finalizando quiero señalarles que la cumbia sureña está rompiendo estos esquemas que ya no solo esto ya es de conocimiento que ya no solo se da en el occidente que ya ha roto bueno que está en todas las latitudes del país y se puede decir en gran parte de Sudamérica play por favor esto es un concierto en Santa Cruz van a ver el aglutinamiento desde personas y si van notando las mismas secuencias se sigue manejándose esa secuencia este ritmo chichero es característico el ritmo surano ya pues bueno concluyendo bien la cumbia chicha cumbia sureña ya hemos visto que aglutina muchas personas en las distintas festividades la juventud es atraída por las distintas agrupaciones de cumbia sureña esta acción conlleva participar en distintas actividades como entradas autóctonas entradas folclóricas los campeonatos que se dan interfamiliares los atapis que se dan antes y después de todas estas festividades las mismas corridas de toros que se da en las distintas comunidades y bueno pues las distintas tradiciones de cada comunidad siempre está acompañado con la chicha siempre aunque no haya un grupo en vivo siempre va a estar por ahí una amplificación o una radio sonando chicha bien también se van a ir reproduciendo las vestimentas el idioma como ya hemos visto hay chicha en Aymara también en Quechua y bueno pues se va a ir dando cuando la chicha va a ayudar a que se reproduzca y se dé continuidad a toda esta identidad ya y que bueno pues que va a dar una continuidad cultural que se va a ir reproduciendo gracias a los jóvenes que son consumidores de la cumbia sureña bien bien eso sería todo y gracias por su atención bueno muchas gracias Rafael ¿hay alguna consultita una pregunta? uy varias a ver allá arriba una ¿qué tal? muy buenos días muchas gracias por la ponencia es muy interesante lo que sucede no tengo ahí algunas reflexiones que me hacen pensar bastante la primera a partir es de cómo siempre se hace este tipo de música también hoy en día se maneja justamente la cuestión de secuencia pero muchas músicas muchos grupos por ejemplo básicamente lo que le piden al productor es te voy a mandar al cantante entonces el productor el ingeniero de sonido tiene que realizar toda la producción menos la voz claro que la voz le va a dar el sentido y a veces eso me hace pensar porque en las presentaciones esta cuestión de manejar la secuencia es igual bien interesante porque pareciera que también o no sé si pareciera en realidad lo hacen pero manejan la misma secuencia en todas sus presentaciones eso hace de que por ejemplo tu canción está grabada en un determinado tiempo y al reproducirlas en el mismo tiempo también tienes ventajas ahí de cuestiones de mercadotecnia digamos yo le voy a poner el video que grabe en todos los lugares pero la música va a ser la misma grabación en el mismo tiempo significa también que no sé pues queda una cuestión medio estética también y eso me pone a pensar esta cuestión de que será también el grupo musical en qué momento digamos esta cuestión musical de las personas en la música porque claro tú has mencionado que por ejemplo si una fiesta no lleva el grupo chichero un poco medio que fracasa en cierta parte sí pero sin embargo siempre tenemos la amplificación y la amplificación ya pone las mismas grabaciones y la gente a veces es esa cuestión pues porque cuando manejas esta cuestión chicha a veces no sé si también tiene que ver realmente la performance o esas cosas o la música sino tal vez el volumen alto y eso también me hace pensar justamente en este fenómeno con esto de las bailarinas porque ya la música la atención ya no se está centrando tanto en la música sino también en la parte visual entonces realmente cuál será este equilibrio de música sonido secuencia gusto de la música y toda esta cuestión de la cultura con los prestes muchas gracias sabes te comento que claro como tú mencionas es muy distinto digamos poner temas en amplificación a en vivo ¿por qué? porque en sí te voy a poner un ejemplo bien claro digamos de los Ronich se caracterizan mucho por subir su volumen hasta unos decibelos altísimos altísimos o sea hay muchos momentos que ya es ensordecedor los Ronich se caracterizan por eso porque callan a cualquier hay una festividad que es en Sika Sika la fiesta de Sika Sika donde ahí tienes que llevar por decirte para los que un poco me entiendan 24 parlantes por lado y si llevas más mucho mejor por eso los escenarios son grandes y si digamos y si pones una amplificación como tú me dices estos mismos loops que también va a caracterizar mucho en la cumbia sureña en vivo es la animación cuando ustedes vayan escuchando en vivo la animación es clave un grupo sureño sin animador es muerto así hayas puesto tus bajos este bombo que lo hemos analizado en estas estructuras rítmicas así pongas unos bajos con gran peso si no llevas animador bueno está muerto eso es digamos una diferencia el volumen tiene mucho que ver y la animación que va a dar la fuerza al sentido de hacer bailar de hacer saltar a la gente ya bueno muchas gracias Rafael una sola preguntita y después ya nos vamos al descanso ya por favor cortito primero me da curiosidad que no hayas hablado del guayño y la influencia en la cumbia chicha eso y segundo cómo es este proceso creativo del grupo de la orquesta de cumbia chicha con los pasantes del preste cómo definen digamos quiénes van a tocar qué cosas van a tocar y por último cómo también la cumbia chicha construye esta identidad cultural y la reproduce como tú le estás mencionando eso y muchas gracias ya sabes no he querido tomar el guayño el guayño sureño que todos o algunos quizás conozcan que es por decir la más representativa es Yarita Lisset eso es otro mundo es otro mundo o sea no puedes en sí cuando va un grupo de cumbia sureña y va a ir en combo con cholitas sí o sí tiene que ir otro tecladista porque otros músicos porque el repertorio es distinto ya entonces tiene tiene otras se puede decir tiene otros modelos no se manejan las mismas secuencias parece pero no es el mismo bombo el mismo bombo está dado en negras en cada compás mientras si han escuchado en la chicha en la sureña lleva corcheas dos corcheas entonces no es lo mismo no es la misma claro que se maneja lo mismo ahora me dijiste cómo es la relación entre los pasantes y los grupos económica o el momento dado digamos ah ya mira existe un repertorio que se o sea entre la coloquialidad de los músicos se dice cultura general o sea si vas a tocar una tanda de dos horas sí o sí lo tienes que meter marollo porque eso es lo que está sonando eso es la viralidad después tienes que tocar obvio los ronich tienes que tocar o sea lo antiguo los delirios los capos entonces ya entre los músicos ya de alguna manera los grupos ya bien establecidos obviamente con los ensayos ya tienen todas estas características y es lo que está sonando y esto hay un punto también muy importante que en la ciudad del alto más que todo que es una ciudad de migrantes donde también están los hijos de migrantes es muy difícil que vayas por decirte a lugares alejados que San Roque se encata y es difícil pues que bueno no voy a generalizar no voy a universalizar esto pero es muy difícil que vayas y escuches digamos en una tienda rock a no ser que sea un internet donde están los gamers pero si vas a ir más que todo a pensiones vas a estar en talleres o en algo es la chicha lo que se mueve entonces la gente misma ya sabe lo que está sonando los músicos bueno ya sabemos lo que sí tenemos que tocar entonces bueno se va dando de esta forma bueno Rafael muchas gracias por tu trabajo y pues gracias parece que es una temática ya permanente que hay que tratarla desde varias vistas entonces pues gracias por tu aporte y tu trabajo en torno al cuadro y esa característica que le daba a los niveles de incidencia que tenía el trabajo tuyo bueno muchas gracias estamos entonces entrando a un descanso un descanso un descanso un descanso un descanso un descanso un descanso